A ver, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? No, no, ¿qué pensaban? Riku, ¿qué es el Sanctum del Summoner? El Sanctum del Summoner es donde mantuvimos los Summoners, mantuvimos los seguros ahí. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Sé, pero los Guardiadores están ahí por eso. Si los Guardiadores hacen su trabajo bien, los Summoners estarán seguros. ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Tiempo ahora! ¡Qué pasa ahora! ¡Suscríbete al suerte de Luridave! ¡Qué pasa ahora! ¡Gracias! ¡Suscríbete al suerte de nosotros! ¡Más sepa que en un poco! ¡Welred! ¡Suscríbete al suerte de nuestro canal! ¡Suscríbete al suerte de nuestro canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Yuna! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. How could you? How could you? Isn't she like his sister to you? I thought you were family. Why don't you do something, Wakka? Don't you think we tried to stop her? She follows her heart. Yuna, ella sabía lo que estaba haciendo cuando decidió ser un summoner Para enfrentar la maldita, ¿ya? Yuna sabía Pero, Waka, eso es totalmente equivocado Summoners no deberían tener que sacrificarse Solo para que el resto de Spira pueda ser feliz, ¿verdad? Pero, eso es nuestra decisión Todos vivimos en miedo, ¿sabes eso? Un mundo sin miedo, ese es el sueño de todos los niños de Yevon Y nosotros usaríamos ese poder, incluso si es nuestra vida No, lo entendíamos Yuna, vamos a zanarkin con la vida Vamos a caer sin Y nos digo todo Podemos, podamos Y una, estamos todos los que no siempre sabías No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, I understand. I think. Right. Now, let's see what you can do. Wow. I want my journey. I want my journey to be full of laughter. I can't let her die. I'll find her. I want my journey to be full of laughter. I want my journey to be full of laughter. I want my journey to be full of laughter. I want my journey to be full of laughter. I want my journey to be full of laughter.